En este vídeo vamos a explicar el vocativo, un elemento de la lengua que utilizamos constantemente para llamar la atención o invocar a las personas con las que nos relacionamos en nuestra vida, con lo que ya anticipamos que realiza de modo paradigmático la función apelativa del lenguaje. Para ello, en primer lugar, ofreceremos una definición. En segundo lugar, señalaremos los elementos que pueden integrar el vocativo. En tercer lugar, indicaremos las finalidades con que se usa. Por último, estableceremos los contextos en que se utiliza, todo ello acompañado de diversos ejemplos que te permitan comprender esta construcción. En cuanto a su definición, hay que decir que el vocativo es un pronombre o un grupo nominal que se usa para dirigirse a alguien. Se trata de un elemento que siempre va entre comas y no desempeña la función sintáctica de sujeto. Observa que en el ejemplo, disculpe, caballero, le puedo ayudar, el vocativo es el grupo nominal caballero, que en la escritura aparece entre comas y en el habla entre pausas. Este grupo nominal no es el sujeto de ninguno de los verbos de la oración, pues cada verbo tiene su sujeto omitido. El sujeto de disculpe es usted y el de puedo ayudar, yo. Además, el vocativo caballero se refiere o invoca al receptor del mensaje, aquel a quien se habla. Veamos a continuación qué elementos pueden integrar el vocativo. En primer lugar, los pronombres personales, en concreto los de segunda persona, pues como hemos dicho, el vocativo interpela al receptor, como ocurre en este ejemplo donde tú, usted y vosotros son vocativos. En segundo lugar, los nombres propios de persona, cuando los usamos para dirigirnos a alguien. En este ejemplo, Lucía se dirige a Alberto usando su nombre. Alberto, déjame esas pesas, por favor. Y a su vez, Alberto le responde. Enseguida, Lucía, espera un minuto. Usando también su nombre para dirigirse a ella. Esto es, ambos utilizan el vocativo. En tercer lugar, los nombres de parentesco. Papá, mamá, hermano, primo, tío, sobrino, cuñado, etc. En el ámbito familiar usamos mucho este vocativo, como ocurre en este ejemplo. ¿Sabes que te quiero mucho, hijo? Y yo a ti, mamá. Donde hijo y mamá son vocativos. En cuarto lugar, los nombres de oficio también pueden usarse como vocativos, como vemos en este ejemplo donde el niño usa el vocativo profesora para dirigirse precisamente a su profesora, que responde utilizando otro vocativo, el nombre propio del alumno. Lo mismo ocurre cuando alguien, un paciente o un enfermero, por ejemplo, se dirige a un médico y le dice doctor, usando el nombre del oficio. En este ejemplo, además, la doctora responde utilizando otro vocativo para dirigirse a su paciente. En quinto lugar, los títulos sonoríficos también se pueden emplear como vocativos, como ocurre en este ejemplo en el que Luisita usa el título Su Majestad como vocativo para dirigirse al rey mago, quien a su vez le responde usando Luisita como vocativo. Además de todos estos elementos, otros sustantivos pueden desempeñar la función de vocativo. Compañero, amigo, colega, compadre, muchacho, niño, nene, señor, chaval, chico, zagal, etc. Veamos a continuación las finalidades con que se usa el vocativo. Por una parte, lo usamos cuando queremos que nos den una respuesta, como ocurre en esta viñeta, donde el profesor que solicita una respuesta interpela al alumno usando su nombre como vocativo. ¿Tú sabes quién descubrió la penicilina, Alejandro? A su vez, el alumno responde dirigiéndose al maestro y usando el nombre de su profesión como vocativo. Pues la verdad es que no lo tengo muy claro, maestro. Por otra parte, también lo usamos cuando queremos obtener una reacción por parte de alguien, como en esta viñeta en la que el atleta interpela a quien está sentado con el vocativo, muchacho. Muchacho, espabila y vente a correr con nosotros. A su vez, quien está sentado responde usando también un vocativo. Es que ya le he dado tres puestas a la pista, amigo. Asimismo, usamos el vocativo para saludar, como en este intercambio comunicativo. Hola, colega, vaya prisas. Donde el vocativo colega se refiere al interlocutor, con la respuesta hasta luego, Luis. El colega de las prisas se despide usando el vocativo Luis. Y no solo para saludar, también para despedirnos lo usamos. De ahí que cuando escribimos un mensaje o un correo a alguien y lo utilizamos, debamos ponerlo entre comas, como en este ejemplo en el que tanto Paco como compañero, vocativos usados en el saludo y en la despedida, aparecen correctamente entre comas. También lo usamos para iniciar una conversación, algo que se relaciona con su finalidad anterior, pues muchas veces para entablar la conversación saludamos primero. En este caso, en la viñeta tenemos los vocativos Don Antonio y Luis, usados por cada interlocutor para dirigirse al otro. Por otro lado, lo utilizamos para llamar la atención de alguien, como en este ejemplo donde el hablante con el vocativo Usted se dirige a una persona que está en peligro. Además, lo usamos muy frecuentemente para pedir u ordenar algo a alguien, como en este ejemplo donde en el enunciado levántate ahora mismo hombre que nos empapamos. El hablante usa el vocativo hombre y el receptor responde convirtiéndose en emisor utilizando el vocativo primo. Igualmente lo utilizamos para pedir disculpas, pues en este contexto es normal dirigirse a la otra persona con algún nombre, ya sea el propio, ya sea alguno común que lo designe, como en este caso. Siento mucho las molestias, vecino, donde se usa el vocativo vecino. En fin, podemos utilizarlo con otras finalidades en situaciones en las que se establece otro tipo de relación entre los interlocutores, como en este ejemplo. Te invito a mi cumpleaños, Pablo. Pues muchas gracias, Jaime. Donde los hablantes usan como vocativo los nombres propios. Por último, en cuanto a los contextos lingüísticos de uso, el vocativo se sitúa más frecuentemente antepuesto o pospuesto a los imperativos, a las preguntas y a las interjecciones. Así, en los enunciados imperativos, dámelo ya, Miguel, y usted cállese, el vocativo aparece respectivamente pospuesto y antepuesto. En los enunciados interrogativos, compadre, te acercas tú y puedo llegar más tarde, papá, aparece respectivamente antepuesto y pospuesto. En las interjecciones, ay, Luis, a qué disgusto, y tú, eh, eh, aparece respectivamente pospuesto y antepuesto. Con esto concluimos la explicación sobre el vocativo, una de las manifestaciones más claras de la función apelativa o ponativa del lenguaje a la que tanto recurrimos en nuestros intercambios comunicativos. Esperamos que con este vídeo hayas comprendido cómo funciona el vocativo y que a partir de ahora lo identifiques en todo tipo de textos, aunque es claro que su presencia brilla en la comunicación cotidiana y en los textos literarios y cinematográficos, como aquel famoso Sayonara, baby.